Una subteniente es la nueva comandante de la estación de policía del municipio de Sonzón. Se trata de la subteniente Ángela Ibarra, quien llega a este cargo luego de prestar sus servicios en la estación de policía del municipio de Marinilla. Por orden del mando institucional, salí trasladada a este municipio para trabajar como comandante de estación de policía de acá de Sonzón. Vengo con muchas ganas de trabajar, de contribuir con mi trabajo, dar un granito de arena aquí al municipio, contribuir con la convivencia, la seguridad ciudadana. Estoy dispuesta acá para todos los sonzoneños, cualquier cosa que necesiten, cualquier requerimiento, estoy disponible en la estación o al número del comandante de estación las 24 horas del día. La nueva comandante de estación asumió este cargo desde el pasado sábado 3 de junio. Por el momento estoy conociendo la jurisdicción, comenzando a salir a las veredas, conociendo la administración municipal, ya poco a poco ir presentando al comercio, a las juntas de acción comunal, todo con el fin de empezar a crear planes de prevención, reunirme con la comunidad, atender los requerimientos que necesiten y colaborar en lo que se pueda.